La noche del 15 de octubre de 1997, mientras Dolly Castañeda estaba en este lugar esperando a su hija Ruth Beatriz Castañeda. Castañeda recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Mami, no vaya a llamar la policía, no la vaya a llamar, me tienen secuestrada, mami, no la llame porque me matan. Entonces le dije, ¿qué? Entonces ahí ya pasó un señor bastante mala clase, entonces se identificó como el 34 frente de las FARC y me pidieron que debía, por si quería verla, tenía que pagar 600 millones de pesos. Cada diciembre, día de la mujer o fecha especial, Dolly Castañeda arregla el cuarto de su hija, su casa y le compra un regalo con la esperanza de algún día entregárselo a su ser querido. Y esa idea hoy, según ella, está más cerca por todo el proceso de paz que se ha dado entre las FARC, grupo que tendría en su poder a su hija, con el gobierno nacional. Con una esperanza viva en Dios nuestro Señor de que me va a ayudar a encontrar a mi hija y que vamos a volver a estar juntas. Porque eso es lo que más le pido a mi Diosito, que me dé esa oportunidad de yo encontrarme con ella y volver a estar así, sea un poquito de días juntas, pero que me dé esa oportunidad. La última vez que la vio fue en el 2012, en un video transmitido por un canal de televisión. Dolly solicita que el gobierno nacional la escuche, de la misma forma en que ha escuchado a los secuestradores de su hija.